Neuralgia de trigémino Neuralgia de trigémino Aplica este aceite en los dedos y realiza un masaje en las zonas afectadas. También se recomienda beber té de manzanilla de manera frecuente. Avena Consumir avena te puede ayudar a reducir el padecimiento de la neuralgia. Además, puedes servir avena en hojuelas y preparar un cataplasma caliente y cuando esté tibio realizar masajes en la zona afectada por la neuralgia. Salvia o toronjil Para reducir de manera considerable los síntomas de la neuralgia, se recomienda beber té de salvia o toronjil. Para realizar este remedio se debe hervir 5 minutos hojas de salvia o toronjil en una taza de agua. Se recomienda beber de este té 3 veces al día. Piña y pepino Para realizar este remedio, se debe cortar una piña y tomar dos rebanadas de esta. Además, debes cortar un pepino en pedazos. Licúa estos alimentos y bebe este jugo dos veces al día hasta que se quite el dolor. Abedul Las hojas de abedul pueden reducir los síntomas de una neuralgia de manera significativa. Para realizar este remedio tendrás que poner varias hojitas de abedul a cocinar en una taza de agua hirviendo. Después tapar esta infusión y dejarla reposar hasta que esté tibia. Se recomienda beber esta infusión al menos dos veces al día hasta que desaparezca completamente el dolor. Ajenjo Al igual que el abedul, las hojas de ajenjo pueden llegar a aliviar y a desaparecer los síntomas de la neuralgia. Para este remedio se debe hervir las hojas de ajenjo para realizar una infusión. Se recomienda tomar medio vaso de la infusión en ayunas hasta que desaparezca el dolor. Al igual que el abedul, las hojas de ajenjo pueden llegar a aliviar y a desaparecer los síntomas de la neuralgia. Al igual que el abedul, las hojas de ajenjo pueden llegar a aliviar y a desaparecer los síntomas de la neuralgia.